Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos, todos sus sueños. De tal manera que si me ves aquí es porque quiero demostrar que un reto de disciplina hace cosas extraordinarias. Señores, en 89 días vamos a estar en Perú. Prepárense, en 89 días más vamos a estar en Perú. Desde donde nos estás viendo en esta noche, hoy vamos a hablar de cómo atraer solo clientes de alto valor y hacer llamadas por teléfono para cerrar a estos clientes de alto valor. Te lo puedo decir, hoy más o menos estamos hablando de unos 17 mil dólares en promedio de las llamadas de alto valor que hicimos entre todos los clientes. Ahora nada más hay que hacer seguimiento para poder hacer los cierros. Pero entonces fíjate, qué importante este tema, porque si tú atraes clientes de bajo valor te la vas a pasar todo el día contactando personas por Facebook, contactando personas por Instagram. Tú tienes un negocio, independientemente cual sea, puede ser que tengas una venta de pasteles, una venta de ropa, una venta de zapatos, que tengas un negocio por internet, que seas un coach, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no atraes clientes de alto valor vas a pasar todo el día escribiendo mensajitos a un montón de personas sin dinero y el gran secreto para que hagas un negocio grande, que crezca rápido, que avance rápido y que tú te sientas feliz todo el tiempo es que atraigas personas con dinero. Hoy te voy a hablar de varios consejos hablando de este libro que se llama Smart Calling. Smart Calling quiere decir llamadas inteligentes. Muchas personas tienen miedo de hablar en público, de hablar por teléfono más bien con sus clientes para cerrar una venta. Déjame saber, ¿tú tienes miedo de hablar con tus clientes por teléfono? Porque si ese es el caso, señores, hoy les voy a enseñar cómo eliminar ese miedo, número uno. Y dos, cómo hablar solo con personas que valgan dinero. Te lo puedo decir personalmente, yo nada más hablo con personas por teléfono que valen por lo menos 5, 10, 20 mil dólares. Si no, no tiene sentido que yo hable con estas personas, en el sentido de cuánto es el nivel de inversión o de compra que pueden hacer con nosotros. ¿Cómo puedes tú lograr eso también? ¿Estás interesado o interesada en eso? Déjamelo aquí en los comentarios. Hoy tengo una clase gratis, señores, una clase gratis para poder apoyarte a generar 12 fuentes de ingresos. 12 fuentes de ingresos, 12 maneras de ganar dinero. Déjamelo aquí en los comentarios si quieres. No es una clase, es una conferencia gratis. Bueno, fue pagada, quería en la Ciudad de México, pero tú la vas a tener totalmente gratis. ¿Qué te pido? Nada más que compartas la transmisión y que me dejes en los comentarios, yo quiero la clase gratis. Que compartas la transmisión y que me dejes en los comentarios, yo quiero la clase gratis. Y ahora sí, habiendo dado las noticias del día, empecemos con... ¿Cómo atraer solamente clientes de alto valor? Voy a mandar saludos a todas las personas. Juan Lima, Fernando, Fernando Negrete, Nicolás, Eruviel, Matías, Yael, Cristian, Julio, saludos a toda la gente. Jessy, Maciel, Javier dice que no se ve nada, sin embargo veo que sí se ve porque ya me están dejando comentarios. Déjame comentarios si no ves nada o déjame comentarios si sí estás viendo todo lo que te digo. Comparte la transmisión, mándame mensaje privado y te vamos a dar no una clase, sino una... ¿Sí, señores? Muchísimas gracias. ¿Cómo atraemos personas de alto nivel? De eso te voy a hablar en esta noche. Primero que nada, llamadas en frío no funcionan. Llamadas tradicionales en frío no funcionan. Si tú llamas a alguien para ofrecer un producto y le dices, ok, buenas tardes, ¿cómo está? Le hablo de parte del call center de XYZ y le estoy llamando para ofrecerle nuestros servicios. Ya perdiste. No le interesa. ¿A quién le gustan los vendedores? ¿A quién le gustan que le vendan? Déjame un mensaje aquí debajo si a ti te gusta que te vendan, que te ofrezcan productos. Claramente no. A todos nos enoja, pensamos que estamos perdiendo el tiempo si nos tratan de vender algo. Entonces, ¿cuál es el camino? Primero que nada, tienes que atraer tú a los clientes. Los clientes son los que están interesados en comprarte a ti y no tú en vender los productos. Ese es el primer secreto que tienes que tener, no solo como una mentalidad de acción, sino además como un proceso para conseguir nuevos clientes. Hoy, por ejemplo, estábamos hablando con una empresa que ellos quieren conseguir clientes mediante las redes sociales. Mediante la publicidad, mediante la automatización de Facebook, mediante la interacción en redes sociales, etc. E incluso mediante el teléfono. Pero el dueño de este negocio, que es un negocio que factura, según me dijo, como 90 mil dólares. Un solo cliente les factura 90 mil dólares anuales. O sea, es un negocio muy próspero. Y tiene varios clientes, pero uno solo les factura 90 mil. Ya te imaginarás cuánto facturan. Yo creo que facturan como medio millón de dólares, más o menos. Y me decía, mi mayor problema es que llamo a 100 personas para hacer una venta. Llamo a 100 personas para hacer una venta. Y quiero preguntarte a ti, o pregúntame tú a mí sobre este negocio. Yo aquí estoy para ayudarte. Si tienes dudas sobre esto, déjamela saber para poder apoyarte. Pero básicamente, yo le decía al dueño de este negocio. Ok, el problema es que tú estás hablando con 99 personas no calificadas y con una persona calificada. Con una persona que está lista para comprar y con 99 personas que no les interesa. Que tú tienes que convencerlos de que compren. Fíjate, antes era así. Tú llamabas a uno, a dos, a tres, a mil. Y tú tienes que convencerlos. Tenías que rogarles que te compraran. En mi equipo de telemarketing, de hecho, muchas veces sufrían por eso. Porque decían, es que la gente no tiene dinero, no quiere comprar, quiere todo gratis. Y yo les dije, lo que pasa es que están hablando con las personas incorrectas. Tú no hablas con un prospecto que no tiene dinero, no quiere comprar y tiene todo gratis. Y quiere todo gratis y que no le interesa tu producto o servicio. Tú no hablas con ellos. Tú hablas con las personas que quieren comprarte, que están interesadas, que están preguntando por el producto. Que lo único que necesitan saber es el precio. Y si les alcanza para el más caro, compran el más caro. Y si les alcanza para el más barato, compran el más barato. Pero, ¿cómo logras esto? ¿Cómo logras atraer a personas que lleguen a ti preguntando ya solo para comprar? ¿Te gustaría saberlo? Déjamelo aquí en los comentarios y dime, yo necesito más clientes. Déjamelo en los comentarios y dime, yo necesito más clientes. Porque de eso te voy a hablar a continuación. Yo sufrí, te lo puedo decir, en mi propio negocio personal de eso. Tener un montón de personas que te siguen y que te contactan y te dicen muchas gracias, te quiero muchísimo. Gracias por todos tus mensajes, por todos tus videos. Pero la mayoría eran personas que no tenían un negocio. Que no querían, que no estaban dispuestos a hacer una inversión para que los apoyáramos. Que no estaban interesados en nuestros programas de negocios, programas educativos, nuestros servicios, etc. Entonces, ¿cómo puedes hacer un negocio con eso? La manera de atraer clientes, te lo voy a decir, son tres. Tres maneras de atraer clientes. Anótala si quieres conseguir más clientes. Número uno, una marca personal fuerte o una marca empresarial fuerte. Y te quiero preguntar, ¿ya tienes una marca personal? ¿Sí o no? Dime, ¿ya tengo marca personal o no tengo marca personal? Si no tienes una marca personal, tú eres un negocio X. Tú eres un negocio X. Nadie te conoce. Nadie da un centavo por ti, por tu empresa. Por lo tanto, cuando tú llamas a alguien, por eso no le interesas. Por eso no le interesas. ¿Sí? Porque no te conocen, porque no eres importante en el mundo. Entonces, necesitas desarrollar, número uno, una marca personal. Ese es el primer paso para atraer a personas de alto valor. Señor, si te digo que tú vas a hablar con Bill Gates, ¿te interesaría sí o no? Si te digo, te consigo una llamada de 15 minutos con Bill Gates, ¿te interesa sí o no? A todo el mundo le interesaría. ¿Por qué? Porque él tiene una marca personal. La gente lo reconoce. Si te digo, te voy a conseguir una cita presencial para que le presentes tu negocio a Warren Buffett o a Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, te consigo una cita personal para que le presentes tu negocio a Mark Zuckerberg. ¿Te interesa sí o no? Es gratis. ¿Te interesa sí o no? Vas a decir, por supuesto que sí. Claro que sí. Porque tienen marcas personales, representan cosas importantes en el mundo. ¿Tú tienes una marca personal? Sí o no. Nosotros, por ejemplo, estamos a punto de desarrollar como 15 marcas personales de diferentes empresarios. Acabamos de tener acceso a eso. De diferentes empresarios les vamos a desarrollar su marca personal. Porque ese es el paso número uno. Tener una marca personal seria y firme. No tener un loguito y una foto con los brazos cruzados así que diga, soy extraordinario o algo así. Una marca personal verdadera. Paso número uno. El paso número dos, igualmente importante, es tener una comunicación clara. Anótalo. Tu comunicación atrae prospectos. Las cosas que tú digas son los prospectos que tú consigues. Y lo acabamos de comprobar. Tan solo tenemos una semana, de hecho, en nuestras redes, de hablar de temas distintos. Antes hablábamos de cómo ganar dinero en internet. Ahora hablamos de cómo automatizar negocios, conseguir más clientes, invertir dinero y el resultado es totalmente distinto, señores. Porque antes atraíamos personas, cuando tú dices cómo salir de pobre, ¿a quién atraes? A personas pobres. Cuando tú dices cómo salir de pobre, ¿a quién atraes? A personas pobres. Cuando tú dices cómo invertir tu dinero, ¿a quién atraes? A personas que tienen dinero y quieren invertir. Cuando tú dices cómo automatizar tu negocio, ¿a quién atraes? A personas que están interesadas, o sea, tienen un negocio y quieren automatizarlo. No es un negocio pequeñito, es un negocio mediano o grande porque lo quieren automatizar. Cuando tú dices cómo atraer más clientes, ¿a quién atraes? A personas que ya tienen clientes pero quieren más clientes. Entonces, la comunicación que tú des es los clientes que atraes. Información fundamental, señores. Y te pido que compartas la transmisión, que me dejes comentarios. Tengo un regalo para ti. De hecho, me voy a hacer un paréntesis antes de dar el tercer punto. Y el regalo es el siguiente. Una conferencia que tuve en la Ciudad de México de manera presencial. Es una conferencia que duró tres horas. Sin embargo, tengo una hora grabada. De hecho, la tengo toda grabada, pero no lo he traído de México. El productor no me lo ha entregado. La vamos a subir en partes así, súper profesional, con audio profesional y todo. Pero tenemos una grabación controversial, privada, que fue grabada en selfie desde mi celular. Que dura una hora. Si la quieres gratis, comparte aquí. Déjame, dale compartir. Déjame un comentario y mándame un mensaje a la fanpage. Si quieres, esta conferencia 100% gratis. Una hora con 7 minutos gratis, de puro valor, de puro contenido, sobre 8 maneras de ganar dinero en internet. Y por último, señores, el tercer paso, tercera cosa importantísima para poder vender mucho más, de atraer a personas de alto valor, solo clientes de alto valor, es filtrarlos. Los, secreto de la vida, señores, filtrarlos. Todas las personas del mundo no van a ser tus amigos, solo los mejores. Todos los socios del mundo no van a ser tus socios, solo los mejores. Todas las mujeres del mundo no van a ser tu pareja, solo la mejor. Todos los hombres del mundo no van a ser tu pareja, solo el mejor. Filtrarlos, entonces, es el gran secreto para atraer prospectos de alto valor. Y por eso es que te convenzaba al principio de esta transmisión. Yo no hablo con prospectos que quieren comprar un programa de 20 dólares o 30 dólares. Esos compran solos. Yo no hablo con personas que quieren comprar un producto de 500 dólares o 1000 dólares. Tengo unos asesores que me apoyan en esa labor. Yo hablo con personas que están en el nivel de 10, 20, 30, 50 mil dólares. Y seguramente eso seguiremos subiéndolo, incrementándolo. ¿Por qué? Porque cada vez los negocios van avanzando. Entonces, fíjate, qué importante distinción la que te acabo de compartir. Filtra a tus clientes. Filtra a tus clientes. No significa discriminar a tus clientes. Yo soy tan feliz, si por mí fuera, yo hablaría con todos mis clientes, señores. Quiero dejar eso claro. Si por mí fuera que todos mis clientes me hablen. Y tendría horas de sesiones con cada uno de ellos, tratando de ayudarlos a crear su negocio. Porque ese es mi objetivo. Ayudar a personas individuales, gente de multinivel, dueños de negocios, coaches, a que vendan más. Si por mí fuera, yo hablaría con todos. ¿Cómo filtras a los clientes? Dice Rigo. Forma número uno, precios. Manera secreta de vendrán a los clientes, precios. Te digo cómo. Yo antes, por ejemplo, la hora conmigo empezó costando 20 dólares. Le cobraba a alguien 100 dólares y tenía 4 horas conmigo, 5 horas conmigo. Y tenía un montón de clientes. Pero no tenía tiempo para nada. Entonces, después, subí el precio y la hora conmigo costaba 100 dólares. Entonces, una sesión, 5 sesiones que estaban 500 dólares. Y tenía una cantidad de clientes. Me di cuenta que eran clientes más atractivos, en cierto modo. Después de eso, cómo seguí filtrando, empecé a cobrar 500 dólares por hora. Entonces, unas 5 sesiones conmigo tenían un precio de 2,500 dólares en promedio. Y tenía menos clientes, pero más calificados. Después, hoy en día estamos cobrando 1,000 dólares por hora de la sesión conmigo. Y eso es filtro. Porque cada vez menos personas, pero más calificadas, llegan a nosotros. Lo mismo con los programas. Tú subes tus precios, calificas más. Manera número 1. Manera número 2 es mediante el diagnóstico. ¿Cómo los filtras mediante un diagnóstico? Entonces, tú tienes un proceso que pasan. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de asociación. Que quiere decir que nosotros trabajamos en crear tu negocio por internet de 0 a 100. Y somos socios. Vamos en porcentajes. Tú te ganas un porcentaje. Nosotros un porcentaje. Y este programa, por ejemplo, tiene un precio alto. Y solamente personas calificadas que han pasado por un filtro. Es decir, que te llamó un asesor mío. Te contó del negocio cómo funciona. Te llamó la atención. Sabe que tú tienes el capital. Que no es un problema para ti el capital. Porque hay personas que dicen, no, no, no. Esto es el último dinero que tengo. No puedo trabajar contigo así. Porque yo necesito un socio que también empuje. Y si te digo, vamos a necesitar 10 mil dólares más. Tú digas, ok, ahí van. Sin problema. Y yo también pongo, perfecto. No personas que estén apretadas. En este caso. Nosotros tenemos programas para todos. Para personas que no tienen un centavo. Y para personas que tienen mucho dinero. Pero, este programa requiere una inyección de capital. Lo tienes, no lo tienes, perfecto. Requiere un nivel de conocimientos específicos. De tu profesión especializada. Porque muchas personas dicen, bueno, quiero ser tu socio. Pero no tienen ni idea de cuál es su negocio. Y quieren que yo le solucione la vida. Entonces, eso no sirve. Mi socio es nada más alguien que tiene claro un proceso, un proyecto. Ayer, por ejemplo, hablé con alguien de Ecuador. Que está por acceder a este programa de sociedad. Y es una persona que maneja muchos negocios. Que ha manejado muchos negocios. Y que tiene la disposición financiera. Exactamente lo mismo. Con otra persona que vamos a empezar a trabajar. Ya tiene un negocio. Ya tiene una fanpage con más de un millón de personas. Ya tiene un negocio que factura 4,500 dólares por mes. De puros infoproductos. Entonces, tiene la disponibilidad de ser socio nuestro. Así, más o menos, filtras clientes de alto valor. Pero, señores, tres consejos grandísimos. Y valiosísimos. Para que tu negocio se vaya para arriba. Como dicen algunos. Y puedas llamar solo a personas interesadas. Acuérdate. Llamadas en frío no sirven. Llamadas calientes, señores. Personas que quieran tus productos y servicios. Y que ya estén listos para pagar precios de alto valor. Señores, señores. Esto es realmente mi reto por leer mil libros en mil días. Últimas noticias. Primero que nada, tengo una conferencia gratis para ti. Mándame un mensaje a la fanpage. Y déjame un comentario. Y comparte la transmisión. Si quieres esta conferencia gratis. Número uno. Número dos. En 89 días más estamos en Perú. Si tú estás en Perú, prepárate. Vas a tener la oportunidad. Número uno. De ganar dinero promoviendo nuestra conferencia. Número dos. De participar en esta conferencia. Y número tres. De aprender metodologías de negocios en internet. En vivo. En la ciudad de Lima, Perú. Si estás en otras ciudades o países cercanos a Perú. Prepárate. Porque vamos a estar ya en 89 días más por allá. Por último, el 13 de noviembre comienza nuestro Mastermind. Nuestro programa más premium. Hasta el momento personalizado conmigo directamente. Cuatro semanas. Marketing de afiliados. Infoproductos. Coaching virtual. Y, por último, Bitcoins. Cuatro fuentes de ingreso. Cuatro maneras de invertir en internet. Cuatro sesiones de Mastermind. Una sesión personalizada conmigo. Si te interesa este programa, mándame un mensaje. Llama a uno de mis asesores y di. 13 de noviembre. Última fe. Bueno, mucho antes. Pero el 13 de noviembre comenzamos con la primer clase. ¿Quieres aprender a generar ingresos en internet? ¿Quieres aprender a invertir? ¿Quieres aprender a tener más clientes? Mándame un mensaje. Contáctate conmigo. Y así vamos a poder apoyarte. Un abrazo para todos. Mi reto por leer mil libros en mil días. El Club de la Mente. Nos vemos mañana.